Leche de bebé contaminada Este es un problema, el cual sigue poniendo en riesgo a miles de bebés en Latinoamérica y el mundo. Y ha enfermado a miles, y hasta los ha mandado al hospital y ha terminado con sus vidas. Dejando preguntas en la cabeza de muchos padres como, ¿qué hice mal? ¿Por qué se enfermó de tal manera? Bueno, pues ahora les voy a contar en detalle el por qué. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Un estudio que analizó fórmulas de leche en polvo para bebés comercializadas en la región detectó la presencia del cronobacter sakasaki, una bacteria que puede enfermar y producir la muerte de niños prematuros o con el sistema inmune debilitado. A diferencia de casos de contaminación anteriores ocurridos en la región, los microorganismos hallados ahora son resistentes a antibióticos de uso común. Esta bacteria puede llegar a las fórmulas de bebés durante la elaboración del polvo en la fábrica porque no es posible producir el polvo de manera estéril. Y con mucha más razón, si se ha alterado su contenido por terceros, esto sin siquiera tocar la adulteración con melamina. Pero esa es otra historia. Según explican documentos al respecto elaborados por la Organización Mundial de la Salud, durante la preparación de la leche, las prácticas de manejo inapropiadas pueden exacerbar el problema. En particular, hace referencia a una deficiente limpieza de manos o recipientes o a la conservación a temperaturas incorrectas. En 1958, el Reino Unido y luego en la década de 1980 en Estados Unidos y los Países Bajos, se registraron casos de meningitis y muertes en bebés que finalmente se asociaron a las fórmulas de leche en polvo. Mayores investigaciones determinaron que la causa era la contaminación del alimento con cronobacter sakasaki, un microorganismo de una familia de bacterias que no había sido descrita. En el organismo, esta bacteria puede causar infección en la sangre o meningitis, especialmente en niños menores de 6 meses y prematuros, ya que su sistema inmune aún no se ha desarrollado completamente o está debilitado. Que no existan brotes de meningitis no necesariamente significa que la bacteria no está presente en las fórmulas. La preparación correcta de la leche casi elimina en su totalidad el patógeno, el que necesita estar presente en determinada concentración para hacer daño. Para realizar la medición, los científicos estudiaron 128 muestras de tres tipos de fórmulas de leche para prematuros, niños de 0 a 6 meses y de 6 a 12 meses de edad. El estudio concluyó que cuatro marcas que se comercializaban en Chile y que son producidas en este mismo país, además de México, Holanda y Brasil. Del total de las muestras analizadas, el 47.6% contenía Cronobacter sakasaki, por encima de los rangos permitidos por la regulación sanitaria alimentaria. Las marcas más afectadas son productos especialmente en Chile y México. Esta última se comercializaba además en gran parte del continente. Asimismo, estas bacterias eran resistentes a algunos antibióticos como la ampicilina y la cefotaxima, incluso más de lo que se había detectado en estudios anteriores. Esto es preocupante porque la resistencia es frente a antibióticos de primera línea que son utilizados en niños hospitalizados. El Cronobacter sakasaki puede sobrevivir en las fórmulas lácteas en polvo durante largos periodos, incluso por un año. Por ello, en 2007, luego de varios casos y reuniones con expertos, la Organización Mundial de la Salud elaboró recomendaciones para disminuir la presencia de la bacteria al preparar la leche tanto en hospitales para niños internados como a nivel doméstico. Además de la limpieza de manos y utensilios, el polvo debe ser disuelto en agua a 70 grados centígrados y solo luego ser temperada para su consumo. Si la leche queda preparada, se puede consumir únicamente durante las dos horas siguientes y solo si fue refrigerada a menos de 5 grados Celsius. En 2010, y tras una publicación que demostraba la presencia de Cronobacter en fórmulas importadas a Argentina, el Código Alimentario de ese país fue modificado y desde entonces obliga a verificar la ausencia de la bacteria en todas las leches en polvo. En 2005, la Autoridad Sanitaria Argentina había ordenado el retiro del mercado de uno de estos productos contaminados. El episodio volvió a repetirse en 2015. Debido a la aparición de estos casos en Argentina, también se hacen monitoreos en los hospitales donde ha habido casos de gastroenteritis necrotizante en neonatos. En 2012, por primera vez, se identificó la bacteria en un producto fabricado en Chile y en 2017, el Ministerio de Salud de ese país levantó una alerta al encontrarse el patógeno en dos marcas de leche. El Cronobacter tiene una alta letalidad y los niños que se enferman y no mueren quedan con secuelas neurológicas. La enfermedad por Cronobacter por lo general comienza con una fiebre y disminución del apetito, llanto, irritabilidad o apatía. Puede ser causa de diarrea y en algunas situaciones puede desarrollar bacteriemia, progresando a sepsis o meningitis. Los bebés prematuros y los que tienen compromiso inmunológico tienen un riesgo mayor de infecciones graves por Cronobacter y los bebés de dos meses o menos tienen más probabilidad de desarrollar meningitis. Los síntomas más frecuentes son los gastrointestinales, intolerancia al alimento, decaimiento, distensión abdominal, vómitos y a veces la sangre en la materia fecal. Como esta bacteria es un microorganismo que se encuentra en el ambiente, puede en algunas ocasiones contaminar el producto durante su preparación. Por ello, la manipulación higiénica durante la reconstitución y el almacenamiento adecuado son de suma importancia para evitar la enfermedad. Después de administrar la fórmula al bebé, debe desecharse el resto que haya quedado y lavar cuidadosamente lo que se haya utilizado. Es importante recordar que la leche en polvo no es estéril. Una de las medidas adoptadas fue especificar en la etiqueta del producto que la preparación debe ser con agua a 70 grados, además de lavar las manos y utensilios antes y después del proceso. Tal vez nunca habías oído de este problema, pero muchas personas o no leen las etiquetas o no preparan la leche en polvo a la temperatura adecuada o la dejan expuesta, la envasan y se la vuelven a dar a sus bebés. Tal vez este pequeño documental te ayude a entender por qué tu bebé tal vez tuvo un malestar estomacal o por qué no quería comer o por qué estaba tan irritable. Es importante preparar sus alimentos de manera adecuada. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. ¡Suscríbete al canal!